Mi nombre es Denise Estrada Vice, soy estudiante en el Doctorado en Física. El título de mi tesis es Diseño y aplicaciones de estructuras fotónicas de silicio poroso. Y el nombre de mi asesor es el Doctor Antonio de Pérez. En este proyecto desarrollamos un método para diseñar espejos fotónicos y los fabricamos con un material que se llama silicio poroso. Los espejos fotónicos, a diferencia de los espejos metálicos comunes, están formados por una nanostructura de multicapas. Y la manera en la que están organizadas estas capas y algunas propiedades, como por ejemplo su espesor o su índice de refracción, definen cómo nosotros podemos controlar cómo se propaga la luz a través de la nanostructura. De esta forma podemos fabricar espejos muy sencillos, como estos que pueden ver aquí, que son espejos que reflejan únicamente ciertos colores, es decir, ciertas longitudes de onda. O hasta podemos fabricar o diseñar espejos que son más complicados, espejos de banda ancha que reflejan muchas longitudes de onda. Sin embargo, el definir cómo debe de ser la estructura de estos espejos es complicado. Y comúnmente se utilizan métodos poco prácticos para lograrlo. Entonces, debido a esta necesidad de tener una herramienta que sea sencilla y fácil de utilizar, nos surgió la idea de desarrollar un método estocástico para resolver este problema. Y ahora, con esta herramienta, podemos diseñar y fabricar espejos que son altamente reflectivos, de banda ancha, y podemos utilizarlos para cualquier tipo de aplicación. Una de las aplicaciones que hemos estado explorando con nuestros espejos fotónicos es el acoplamiento de nano antenas con un espejo pinzado. Este dispositivo podemos utilizarlo para capturar radiación térmica y reutilizarlo para algún otro fin. Entonces, el experimento que hemos estado haciendo para evaluar o para caracterizar cómo funcionan las nano antenas cuando las ponemos sobre un sustrato con un espejo optimizado es este que pueden ver aquí. Consiste en un cautín que es la fuente térmica para calentar las muestras y medimos el aumento de temperatura en las nano antenas con una cámara termográfica de alta resolución. Ahora, lo que queremos mostrar, o lo que hemos encontrado hasta ahora ya, después de haber hecho algunos experimentos, es que cuando tenemos muestras de nano antenas que están depositadas sobre espejos optimizados, que hemos hecho con nuestro método, las nano antenas se calientan más que cuando se encuentran encima de un sustrato de silicio cristalino o algún otro. De esta forma, nosotros podemos demostrar que las nano antenas acopladas a un espejo optimizado van a ser más eficientes para capturar radiación térmica y de esta forma poder después utilizarla para otro fin.